Buenos días, como dice Emilio, nos ha costado nuestro. Hubo una llamada del club hace ya unas semanas y obviamente yo sabía que quería salir de Madrid y tenía varios destinos, pero yo creo que la llamada de Emilio fue clave para eso. Al final soy un jugador joven en busca de protagonismo y me convenció tanto la manera de jugar del equipo como lo que me contaron aquí. Y obviamente al llegar lo he visto todo porque he tenido un recibimiento increíble y ahora a partir de ahí, pues esta semana ya empezamos como uno más del equipo y espero continuar al final. Como un 9, soy un buen oficina ante los centros, me gusta jugar de espaldas, me gusta llegar al área y bueno, creo que soy buen tratador. Y bueno, me gusta asociarme, también sé jugar afuera, pero bueno, me defino como un 9. Nadie mejor que tú para analizar mi próximo rival, precisamente es el del Margarondas que yo, pero un equipo, quizás un sistema un poco peculiar. Sí, bueno, al final es una motivación extra. El fútbol es muy caprichoso y me pone a mí ese equipo en la primera semana aquí. Y bueno, al final nos lo tomaremos como un equipo más. Intentaré ayudar al equipo y al míster a contarles un poco lo que sé del equipo y ya está. Yo quiero ganar, pero yo quiero ganar. ¿Quieres foto con...? Listo. Bueno, que va a quedar. Que luz ha mejor. Bueno...